Esto es una salta Si no te pido nada 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 Yo sé bien que no quiero nada Si no te pido nada Si no te pido nada Yo sé que cuando muere un amor Solo queda llorar en el mar Y no me voy a quedar alucinando tarde Que tuve que ser Estoy de acuerdo con vos Que todo tiene final Que se merece Yo sé que mi tiempo es solo Como diseña la lista Que no vale proyectar Mi culpa sea lo demás No hay que ser parte sin vida Si no te pido nada 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 Yo sé bien que no quiero nada Quiero todo el mundo Si no te pido nada 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 Yo sé que cuando muere un amor Si no te pido nada 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 ¡Y a ustedes ahí! ¡Vámonos! ¡Quiero que se escuchen! ¡El fuerza! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡One, two, three! ¡Lá, lá, 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 lá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!